hola chicos y chicas bienvenidos al canal y un nuevo video más o menos estamos aquí en Geometry Ash 2.11 y hoy pues vamos a enseñar cómo hacer un efecto que hay que lo estarán viendo más o menos en pantalla que pues este vídeo me lo pidió compact pero que este vídeo me lo pidió juan gd o juan gd como le quieran decir pues bueno pues para hacer esto lo primero que tenemos que hacer es irnos a crate y yo que se vamos a poner el nombre de yo que se vamos a ponerle ponerle guitarrín sé que lo escribí mal pero bueno entonces aquí tenemos que poner yo que sé cualquier cosa y xd 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 a yo que sé a la mierda que bueno nos vamos aquí a la creación y pues aquí pues lo que tenemos que hacer si no es aquí pues aquí entonces aquí donde dice velocidad o speed Entonces le damos aquí en velocidad por 4 La música, pues no importa En este caso yo le voy a poner Hello Hello, ok, no Pero eso tampoco importa Si le pueden poner Fade in o fade out No importa, segundos, 666 Cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues bueno No le vayan a picar aquí, ni aquí Bueno, aquí si quieren, pero Bueno, yo en este caso no le voy a hacer La font tampoco importa Bueno, chicos, entonces Muy bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es hacer Un, ah, hacer un mini nivel Yo que en este caso voy a poner un Michigan Así que bueno, 1, 2, 3 Ok, chicos Ahora tenemos que poner aquí, yo que sé Vamos a hacerlo, es imposible Ay, Dios mío Y ahora, yo que sé, vamos a ponernos Signo de la malle Acá se me huyo Bueno Tiene que ser casi, casi imposible Chicos Ok, chicas Esperen Que acá me paso un bugazo Listo Bueno, entonces En vez de cargarla Pues podemos poner Yo que sé Más chuzos Ah, perfecto Es posible Pero bueno Ese no es el Entonces acá Yo que sé Podemos poner un portal Yo que sé Pues digamos La nave No, no importa Chicos Entonces lo importante Es que se choque Ok Muy bien Entonces ahora Nos vamos a Save and the exit Ahora Nos vamos a salir Y necesitamos El cheat engine Que por cierto Se lo dejaré en la descripción Pues bueno Yo en este caso Ya lo tengo descargado Joder Sería Y aquí no En este caso Yo tengo la Joder Y en este caso Yo tengo la 6.6 Entonces muy bien Ahora vamos aquí Vamos a buscar Pues el Geometry Dash En este caso Yo estoy en el servidor privado Que por cierto El servidor privado También se lo dejaré En la descripción Entonces aquí Le damos Donde dice Una vez ya Puesto pues aquí El código El código Pues del Geometry Dash Le damos aquí En el enable Speedhack O sea En Twitter Speedhack Y ahora pues Le ponemos Yo que sé 500 5.000 En este caso Le damos 5.000 Le damos En aplicar Y nos vamos aquí Bueno Acá se me buggeó Muy bien chicos Aquí se me buggeó Verda Se me buggeó Y se me subió La música O sea What Bueno Vamos a quitar La música Oye Entonces tenemos Que estar aquí En el nivel Entonces Que estar aquí En el nivel Y ahora Si le ponemos En y hablar El speedhack What the fuck Porque me saca El nivel Muy bien Chicos Pues bueno Está todo raro Esto Le quitamos El speedhack Nos metemos Muy bien Entonces aquí Vamos a hablar El speedhack Ay Dios mío Entonces lo ponemos En 500 Le vamos a aplicar Y así como verán Pues Boom Podemos ver Por cierto Esto Atenso Con una opción Y como verán Se nos queda El 25 26 25 26 Aquí ¿No? Aquí chocando Pues si le presionas Click Se va a salir Y se va a poner La barrita En 26 Si lo dejas Así Se va a caer En 25 Facilito Por cierto Estos son hacks Así que si a ti No te gusta Jugar con hacks Entonces no lo hagas Ok chicos Así que pues bueno Como verán Pues aquí Está todo normal Y pues bueno Aquí vamos a llegar A mil Como verán Acá Aparecen mil intentos Por ejemplo Por aquí En un nivel Que tengo por acá Creo que era De adlock ¿No? Era uno de estos Como verán Aquí pues tengo 4.896 Y si nos metemos Puede ser caso ¿No? O sea Ya es Tiene pura lógica No más O sea Yo que sé Nos podemos pasar Un nivel En un minuto ¿Verdad chicos? Lo peor Es que esto Está más buggeado Que yo Vamos a ver Yo que sé Un nivel auto Porque el lag Bueno como verán Pues Esto está más Buggeado Que yo Se pone todo raro Otra cosa Que les quiero decir Es que Si dejan El chito Si le quitan El speedhack Dejan el chito En Jane Así Se les va Como a A dañar O poner rara La sensibilidad Por ejemplo Vamos a jugar Fingerdash Y pues Usted no lo nota En este momento Pero tiene cambiada La sensibilidad Es decir Bueno Ahorita que llegamos A la nave Se los explicaré Mejor Bien chicos Pero aquí ya estamos En la araña Perdona por mis clips Me tuve que poner Aquí en modo práctica Porque de verdad Aquí perfecto Como verán Yo no sé si se nota bien Pero Tiene cambiada La La sensibilidad Yo porque ya estoy acostumbrada A que se me cambia la sensibilidad Y si La pones En speedhack lento Se les va a cambiar Más Pero muchísimo más La sensibilidad Inclusive Más de lo que ya la tengo Jodida Bien chicos Entonces pues bueno Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Este video Y pues bueno Un saludito a Juan GD Y pues bueno Hasta la próxima Eeeh Chao Ah Bueno No importa Ya no No importa No importa No importa No importa No importa No importa